Sean bienvenidos a una nueva edición de Vida Universitaria. Estamos en vivo desde la Universidad Católica de Santa María, aquí en la Ciudad Blanca, en su mes de aniversario. Y hoy en día les traemos un proyecto, una historia donde el Perú brilló a nivel mundial a través del diseño y el arte en Londres. A continuación, conoceremos cómo se realizó el proyecto que puso al cajón peruano en vitrina a nivel mundial. Y no solo fue un instrumento musical, sino que inspiró el diseño y el arte y sirvió también para unir dos visiones, la latinoamericana y la europea. Esto fue posible gracias al trabajo de estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura, Ingeniería Civil y del Ambiente de la Casa Santa Mariana. Justamente hoy nos acompaña el arquitecto Gonzalo Ríos, jefe del departamento académico de esta facultad, quien nos contará en qué consistió este proyecto y cómo nació esa iniciativa. Sea bienvenido, arquitecto. ¿En qué consistió, como usted nos puede explicar, este proyecto que unió dos visiones, la latinoamericana y la europea? Bueno, muy bien. Este ha sido un proyecto colaborativo entre España y Perú. Nosotros, como Escuela Profesional de Arquitectura, recibimos la invitación del Círculo de Bellas Artes de Madrid para hacer un pabellón binacional, cuyo tema central es el cajón peruano. Entonces, nosotros hemos participado en la cuarta edición de la Bienal de Londres, que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial en cuanto a diseño se refiere. Esta muestra tuvo mucha expectativa a nivel mundial y finalmente fue destacada en esta Bienal el Centro del Diseño y el Arte en esta edición. Así es, como mencionas, ha tenido una enorme repercusión, dado que creo que hemos cumplido estrictamente con lo que la Bienal se proponía en esta edición, que era el Remapping Collaboration, remapear las colaboraciones de diseño y crear nuevos escenarios entre países que pueden estar lejanos, pero que comparten una misma edición de diseño, en este caso a través del cajón, que lo compartimos tanto los peruanos como los españoles. Gracias, arquitecto. Este proyecto no hubiera sido posible si es que en las aulas de esta universidad no se hubiera trabajado, no se hubiera articulado a través de sus talleres. Justamente vamos a hablar con uno de los protagonistas que trabajó la cartografía del cajón y que colaboró para que esta muestra sea posible en el mundo. Nos encontramos con Jorge Escalante. Jorge, tú fuiste parte de este proyecto desde el diseño a nivel de talleres. Cuéntanos un poco tu experiencia. Esta experiencia, a mi parecer, fue muy enriquecedora tanto para mí como para mis compañeros, ya que fue un aprendizaje tanto gráfico, teórico y cultural, no solo con mis arquitectos de la Cátedra de la Universidad Católica de Santa María, sino también de instituciones educativas de España, ya que también hemos conocido, hemos hecho un trabajo colaborativo, donde mediante llamadas también hemos estado comunicándonos, y también los mismos profesores nos han estado también compartiendo cátedras mediante Zoom. Gracias, Jorge. La tecnología rompió el tiempo y el espacio. Y justamente también está con nosotros Valery García, una de las estudiantes que participó en el proyecto. Y también Valery, ¿qué aprendiste en tu formación profesional? ¿Cómo contribuye el haberte unido estas dos concesiones, la latinoamericana y la europea, en torno al cajón? Fue muy enriquecedora, porque pudimos aprender de esta nueva cultura, que es la española. También aprendimos mucho más de su historia y del cajón peruano, que para mí fue algo nulo, o sea, no sabía mucho de su contexto. Y en este caso fue muy interesante ver cómo nuestro cajón pudo llegar hasta allá a través de los artistas que se compartieron en el cajón, y también cómo pudimos trabajar con nuevos métodos o gráficos, que para mí tampoco no había trabajado anteriormente. Gracias Valery por ese testimonio tan valioso. Y está con nosotros el arquitecto Luis Cadiatayud. Parte de la cátedra, él fue uno de los impulsores desde Arequipa, y también estuvo en la Bienal, y pudo llevar y transmitir lo que sintieron, pensaron sus estudiantes, también esta visión del cajón y de exponerla junto con sus colegas de España. Bienvenido arquitecto, cuéntenos un poco esta experiencia de articular dos visiones y trabajarla y presentarla a través de una cartografía. Efectivamente, nuestros estudiantes demostraron toda su capacidad a través de nuestro trabajo cartográfico y además de la exposición que fue mostrada en la Somerset House, que es uno de los espacios de exposición más importantes en Europa y donde miles de personas acuden cada año para ver este tipo de actividades. Nuestros estudiantes lo hicieron de la mejor forma. Gracias arquitecto. Y con este testimonio, con este testimonio de esfuerzo, de unión entre Perú, entre España, entre dos visiones, la latinoamericana y la europea, nos despedimos desde la Universidad Católica de Santa María. No se olviden, siguen a través de las redes sociales a Vida Universitaria, porque vendrán más programas, más testimonios desde otras universidades, desde otros proyectos para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. ¡Gracias!